¿Alguna vez le tuviste que decir a una chica, mirá, más despacito, tené cuidado? He sido bastante animal. Por ahí irónico decirle, no me estás chupando muy bien. Fíjate de no rasparme tanto, o darle un poquito más de saliva, un poquito más de onda, las lengüitas así. A estudiar, abrieron una escuela en Rusia para mejorar la técnica del sexo oral. Eso es. Una mesa con todas porongas de plástico así alrededor y las chicas alrededor que están practicando con las profesoras que le dicen, metelas adentro, no te atragantes. Se trata de un curso dictado por una psicóloga y sexóloga rusa. Creo, debe decir ella, que el sexo es lo más importante. Cada mujer en la cama puede ser tanto el actor como el director de la fantasía. Las está enseñando a hacer películas. Si vos estás tipo en una situación, Mónica Lewinsky, para decirlo así, no te da cosa el tema del... No, para nada. Listo. Otro tema. Se garantiza el éxito ante los ojos de su hombre. Hay tipos que no nos gustan, la verdad. Es verdad, y la mayoría de las mujeres ni siquiera lo sabe hacer. ¿Nunca te hicieron una buena felatio? Sí, me han hecho una felatio maravillosa, pero no me gusta. Cuando estás en el rectángulo de juego y la señorita está reticente y reacia a practicarte sexo oral, ¿te enojas? La instaza que lo haga. ¿La obligás? ¿La obligás? No me gusta el maravilloso sexo oral. A mí no me gusta. ¿No te gusta el sexo oral? No, no me gusta. ¿Y qué te gusta, Gaby? ¿Qué te gusta? Yo creo que el sexo es el erotismo. Lo que a mí me gusta es el deseo de poseer. Habría que haber limpiado de gente de mierda como vos también. Que persigue a los homosexuales. ¿Qué vas a hacer? Si fuera otro te sacan al programa de la radio. Y yo si fuera otro te voy a buscar y te bajo los dientes. Yo también te voy a buscar al teatro. Vení a buscarme. Y claro que te voy a buscar. Y si no venís sos un cobarde. Pero no salís solo, ¿eh? ¿Cómo? No salgas contra el sexo oral. Pero ¿sabés una cosa? Vení y trae un forro porque después que te pego te violo. Lo que a mí me gusta es el deseo de poseer. No me parece que el sexo oral tenga que ser estudiado, sino para mí tiene que ser una cosa que uno lo va viendo cuando se encuentra con algo. Es todo una sorpresa. Y ver cómo me manejo, cómo hago. ¿Para vos es algo que te resulta erótico? Encanto. A mí me gusta también el desparramo de semen. Que se vea un poco. Porque si vos tragas todo el semen, el semen no se ve. O sea, vos sacás mi pito. El semen es bueno para algo. Hay quien dice que hacen mascarillas fabulosas y que te dejan la piel radiante, platificada. Si vos supieras, Pablo, la piel que yo tengo. No, pero me lo imagino todo. Si vos supieras, Gabriel, lo que es mi piel. Sí. Si supieran las señoras lo bien que hacen, yo creo que lo practicarían diariamente igual. ¿No es cierto? Esa es la famosa crema Pons. ¿La versión de Nueva Reina es criminal en Estados Unidos? Sí. Es criminal. No funcionó mucho en Estados Unidos, ¿no? No, por suerte no, porque es criminal lo que hicieron. ¿Ah, sí, che? Por eso creo que le pusieron criminal al título. ¿Por qué? ¿La deformaron mucho? Leyeron mal el libro. Me estás jodiendo. Te lo juro. ¿Pero sabes por qué leyeron mal el libro? Porque es una obra de a pie. La obra es una obra de pie. Es todo el tiempo de a pie, sí. Nueva Reina es callejera de a pie. Sí. De a pie. ¿Esta es la plata que le sacaste? ¿Es esta? Me van a llamar de la seccional por la denuncia. Y para devolverles esto. Bien. 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 ¿Y allá? Es de... Allá la instalaron en Los Ángeles, que no hay ninguna chance de andar a pie en nada. No, no hay vereda en Los Ángeles. No, no hay... Ni veredas hay. Y pusieron a los dos tipos arriba de un Mercedes Benz. Y además, se equivocaron en los roles. Son dos muy buenos actores los dos, John C. Reilly y Diego Luna. Pero están cambiados los roles. El veterano, que es el personaje de Marcos, digamos, original, es el que tiene que tener cara de turro. Y el otro es el que tiene que tener cara de angelito. Y por eso es que pasa lo que pasa. Y ahí difícilmente Diego Luna tenga cara de angelito, sobre todo en Estados Unidos. Porque es de origen mexicano. Es mexicano. Claro. Es mexicano. Y John C. Reilly tiene una cara de bueno que se cae. Hicieron una mala lectura del guión, apresurada, creo yo, o soberbia. Declaraste en algún momento que fue muy difícil para vos sobrellevar la desaparición de tu mamá, sobre todo por las circunstancias que está afuera, y que aprendiste y la comprendiste cuando interpretaste a Alfonsina Storni. Digo, tan sanador, tan sanador puede ser un personaje para encontrar ahí su respuesta. Yo pude volver a buscar a mi madre, porque mi madre se había suicidado en La Rioja. Y yo pude volver a buscar a mi madre después de eso. Porque de alguna manera sentí que la estaba usando para armar un personaje, ¿no? Sus nervios, Alfonsina. Esa es su enfermedad. Mis nervios. ¿Pero por qué si todo está bien? Cuando algo me tira por el piso, canto. Un buen tango a tiempo siempre espanta a los malos espíritus. Y todo vuelve a ser como antes. Como era todo antes. Pareciera haber pasado hace tanto tiempo. Dije, voy a ser mi vieja. Y la verdad que fue mágico. Me conozco. Sé que van a ser varios los momentos en que la tristeza me invada, pero también sé que en esos momentos es cuando algo nuevo entre mí. A veces la felicidad interrumpirá mis pensamientos, y entonces ahí recupero la convicción de que nunca estoy definitivamente sola. Respire. Quiero recuperar la Alfonsina que hace honor a su nombre árabe. Está dispuesta a todo. Mamá se suicidó estando en La Rioja. Sí, ¿y qué quiere decir eso? Y quedó enterrada ya. Y pasaron 15 años y yo no la fui a buscar. ¿Por qué uno queda enojado con...? ¿Quedaste enojado con la decisión de tu mamá? Quedé enojada. ¿Y cuando te tocó hacer el papel de Alfonsina Stornick? Bueno, fue iluminador, sí. Cuando se pasó por Canal 7, fue muy hermoso, porque inmediatamente viajé para agradecerle. Aquí estoy mal pintada, me van a hacer emocionario. No, 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 de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. Sí. Gracias por ver el video.